Amigo, mira esto. Sí, es linda. Y mira esta. Muy bonita. Oye, mira. Dije que están lindas. Pareces quinceañero. En verdad son hermosas. No es para ti, no son iguales. Vaya, vaya. Mira, ahí viene tu amiga. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están, caballeros? Bien. Yo me siento mal. ¿Por qué? Es que ya no puedo comer. No puedo dormir, no tengo hambre. ¿Acaso estás enfermo? Se podría decir. Que mejores. Gracias. Vamos, no hagamos esperar a padre. ¿Sí? Mira, ¿qué tal está? Ya. Buenos días. Buenos días. Compré lo que me encargaste, padre. Ah. Tengo curiosidad de saber para quién es. Es para mi nieto. Mejor dicho, para su madre. Pues, felicidades, padre. Ahora te diremos, abuelo. Felicidades. Padre, Pujiraz y Ashagul no salieron de sus casas. ¿Quieres que siga la vigilancia? Gracias. Retira a los chicos. Buen día. Todos en esta casa están dementes. Hola, señor. Buenos días, Pujiraz. ¿Qué ocurre? ¿Está teniendo un buen día? Vamos, anda. Muy bien. Felicidades a ambos. Gracias, muchas gracias por el obsequio. Pero, Songgul queremos niño. Que así sea. Lo más importante es que venga sano. El género es lo de menos. Bueno, queremos niña. Felicidades. No sabía que podía regalarte algo. Lo siento. Solo le dije a mi suegro, Sema. De hecho, debemos irnos. ¿A dónde van? Vamos al doctor, suegro. Sadretín. Vámonos. Amigo, él aún está sorprendido. Sí, está bien. Vamos. Nos vemos. Felicidades, padre. ¿Saben algo nuevo de esa fer? Lo vimos anoche, padre. ¿Dónde? En un restaurante italiano. ¿Qué hacían en un restaurante italiano? Como Gokal volver al ejército. Les propuse que fuéramos al restaurante de siempre. Pero Sefer quiso que fuéramos al restaurante italiano. Así que fuimos. No se pueden cambiar los viejos hábitos. Lo sé, pero creímos que un cambio sería bueno, padre. Nos divertimos, aunque hubo algo de acción. Para no perder la costumbre. ¿Qué pasó? Oye, padre, ya conoces a ese tonto de Safer. Mandó unos hombres para que nos golpearan y tuvimos que pelear. Genial, amigo. Eres como un periódico. Yo no. De acuerdo, ¿y luego? Les dimos un merecido por meterse con nosotros. Llamada de un sal. ¿Y ahora qué quiere? Es mi suegro. Contesta. Gracias. Sí, dime. ¿Acaso no tienes vergüenza? ¿Cuántas veces más lo harás? Tranquilo, Unzal, ¿de qué hablas? Volviste a secuestrar a Sinan. No entiendo de qué estás hablando. Yo ayer vi a Sinan en el colegio. No sé qué ocurre contigo. Escucha, dime la verdad. No puede ser. Ya te lo dije. ¿A dónde pudo ir esta vez? No tengo idea. Ya le llamé, pero no me contestó el teléfono. Estoy algo preocupado. Hablé con su maestra. ¿Eh? Sí, pero ella me dijo que tampoco lo sabe. Está bien. No sé dónde empezar a buscar, pero... Te llamaré si sé algo. Hasta luego. ¿Qué pasa? Es Sinan salió esta mañana de la casa de sus abuelos y no contesta el teléfono. ¿Es en serio? ¿A dónde crees que haya ido? No lo sé. Mi suegro sonaba preocupado. Oiga, padre. ¿Puedo tomarme unas horas para buscarlo? Anda, ve y encuentra a tu hijo. Podemos ir contigo. No, no, no. Estaré bien. Muchas felicidades, padre. Nuevamente. Abuelo, ya me tengo que ir. Está bien. ¿Llamaste a tu padre para avisarle que irás al acuario? No, no le hablé. Pues él va a ir a recogerte, así que debes llamarle. Está bien. Llévate a este y le llamas en el camino. Muchas gracias, abuelo. Vamos. Llévate a este y le llamas. ¡Gracias!